Hace poco también hicieron un planteo bastante fingido, porque estuvo una mujer acá, estuvo una chica acá, y después de estar acá salió de acá a la mañana conmigo, salió de mi casa conmigo, estuvimos caminando por la calle y hasta se nos acercó la policía. Hicieron todo un planteo fingido también, todo un debate fingido en FM Latribu, fingido en el sentido de que trataron de especular, hicieron especulaciones al respecto de cuál pudo ser mi comportamiento. Y hubo especulaciones bastante falaces, malintencionadas, digamos. Me parece que no es así la cuestión. Me parece que no es así la cuestión. Yo estoy bastante molesto porque se van repartiendo roles y roles, y lo más simple que pueden hacer es venir y tocar un timbre. Digo, o sea, no me hagas una invitación a la concha de la lora, en Pilar, o en la concha del mono, o en... O sea, veníte y tocá un timbre, mirá que fácil. ¿O a qué tienen miedo? Qué raro, ¿no?